¿Qué es lo que se ofrece en el supermercado? Cada vez que voy al supermercado la experiencia que tengo es desoladora. A mí me parece brutal como las personas les sustituyeron los alimentos que necesitan comer por productos que no necesitan, que les hacen daño y que no alimentan más que un gran negocio que es el de vender ideas. Me interesa entrar a la góndola y analizar qué es lo que se ofrece y qué es lo que te dan. Y como en muchísimas cosas del mundo hoy, lo que te ofrecen y lo que te dan no se juntan. Como los que nos dan son sabores, colores, texturas de artificio creadas con productos químicos y lo que recibís detrás de todo eso son ingredientes baratos. productos ultra refinados con los que las marcas ganan un montón porque gastan bastante poco, reconvertidos en miles de productos distintos que nos hacen creer que estamos comiendo cosas que no comemos o llevando cosas que no necesitamos llevar.